Hola, ¿cómo están? Yo soy Sebastián Villalobos Y yo soy Daniel Patiño del canal de Paisa Vlogs Y esto es un nuevo videoblog aquí en Paisa Vlogs Y sí, tengo cara depravado sexual porque no he dormido en tres semanas Pero bueno, ahora sí, vámonos con el tema Todos hemos tenido problemas con nuestros padres Sebastián ha tenido problemas con sus padres Yo he tenido problemas con mis padres En especial he tenido problemas con mi papá Porque cuando era pequeño y tenía aproximadamente unos 3 meses Le dije algo como Y él se enojó y desde ahí no lo he vuelto a ver en toda mi vida Suele pasar, a mí no me pasó, pero suele pasar Nah, mentiras, pero ahora sí, vámonos con el tema Padres sobre protectores Está bien que ellos como padres y con la responsabilidad que adquirieron A la hora de pues tenernos y hacernos Sean protectores, pero Por favor, no en exceso, se los ruego No en exceso Lo que algunos padres no saben, pero creo que muchos son conscientes de eso Es que entre más tratan de proteger a sus hijos Estos se vuelven más abiertos a las cosas que les hacen daño Bien sabemos todos que de los errores se aprende Pero como dijo un gran filósofo en Twitter La madurez no se da con los años, sino con los daños Arroba Sebastián JVM en Twitter Arroba Paisa Vlogs, aunque yo no sea filósofo Dudo mucho que hayan padres en este momento viendo este video Pero en serio, la sobreprotección es fatal para una vida De un adolescente, de un niño, de un bebé Es fatal en serio Conozco niñas que sus papás no los dejaban ni salir a la ventana A ver a los compañeritos de la casa a jugar Parecían en un convento Pero hoy en día tienen 16 años y ya tienen bebé Y no me refiero a bebé Blackberry No me refiero a Blackberry, me refiero a bebé En serio Un bebé Un bebé ¿Sabes qué es un bebé? Un butata Eso, un bebé perfecto ¿Y cómo se dio esto? Sencillo Las ganas de experimentar cosas que tienen terminantemente prohibidas Y un aragana recho con ganas de sexo que la convenció La llevó a esto Y efectivamente ahí tiene su bebé Las bases están en la casa, todo queda en la conciencia Si alguien tuvo una buena educación Pues las cosas se van por sí solas Uno efectivamente no hace lo que no quiere Pero a veces por el simple hecho de querer contradecir a nuestros padres Hacemos cosas que ellos no nos permiten Preocupante, ¿no? Demasiado Y a todas estas ¿Qué será de ellos? ¿De Serafín? ¡Yo me he llamado! ¡Qué parcero! No pase, pillo Yo le cuento mi experiencia Imagínense que yo tuve una polla ¿Verdad? Y... Con la polla ¿Sí o qué? ¿Qué es eso de...? Sexo 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 Y la dejé embarazada Pero es que no estoy seguro que sea hijo mío ¿Cómo así? O sea... ¡Yoé, venga! Venga Véalo, huevón, salió negro Igualito ¿Sí? Sí Pues por esa cara de simio que tienen los dos Pues no, no O sea, tómelo por el lado bueno Esto de Serafín me acordó de un arhuaco Que tuvo trillizos y que dice ser padre solo de uno Por favor, Serafín Menos believers y lanáticas y más educación, ¿no? Aunque sea relativamente posible Estoy seguro de que ese señor lo dijo por inercia Simplemente por inercia Pero bueno, en fin Para el Oloas Pes Esto ha sido todo por hoy aquí en Paisa Vlogs Espero que les haya gustado No olviden que yo soy Sebastián Villalobos Este que aparece en los ojos de él es mi Twitter Y recuerden, bueno, seguirme y subirme Yo también hago videos y nada Tampoco se les olvide que yo también tengo Facebook y tengo Twitter Todo lo encontrarán en la descripción del video Así que vayan Y también encontrarán el link del canal de Sebastián Que es Villalobos Sebastián No se les olvide darle me gusta a este video Para que más gente se entere y lo vea Y compartirlo, obviamente, si les da la gana Pero bueno, ahora sí me despido No sin antes regalarles una bendición Recordarles que yo soy Daniel Patiño Que él es Gracias Villalobos Y que YouTube es la nueva televisión Y que esto es Paisa Vlogs Chao, pues Estos anuncios es para decirles Que a partir de ahora Cada miércoles será de Paisa Vlogs aquí en YouTube Así que espero que cada miércoles Vean este video Se suscriban al canal Para que les lleguen a su cadita de suscripciones O estén dependientes de Facebook y Twitter También hay una aplicación de Facebook Que la encontrarán en la descripción del video Que es una aplicación de Abras Si se suscriben Les publicará el video automáticamente en sus muros Para que sean los primeros en verlo Obviamente Está tan obvio Sí, sí, sí Lo obvio no es tan obvio Y también recordarles La nueva temática que va a ser la siguiente Ustedes ponen un comentario de un tema Que les guste que yo hable o critique Yo hable o critique Y la temática es la siguiente Ustedes publican el comentario De lo que les pareció este video Y así, ta, ta, ta Y después de publicar ese comentario Si quieren publican otro comentario Con un tema Que a ustedes les gustaría Que yo trate aquí en Paisa Vlogs El tema más votado O sea, el tema con más likes En los comentarios Ese tema es el que hablaremos Al siguiente miércoles Ahora sí me despido Solo los verdaderos paisanos Llegaron hasta acá Un saludo también para las piezas del cubo Un saludo para las piezas de mi cubo Recuerden que se me lo veo Y no olviden hacer su tarea Y ahora sí Chao pues ¡Gracias!